Ahora vamos a entrar, precisamente, a ver un poco la visión de algunas cosas de las que hemos mostrado hasta ahora, pero del lado oscuro, entendedme, de las cosas que no provienen de Dios, sino del enemigo. Primero veamos un texto bíblico, Génesis capítulo 3, versículo 13, y esto sí que viene de Dios, para delatar ya las cosas desde un principio. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Y el versículo 15 nos dice, Dios le refiere estas palabras, Y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿A quién se está refiriendo diciendo esto? ¿Quién era esta serpiente? Pues era un animal. Pero, ¿quién habló a través, utilizando una serpiente, la primera posesión demoníaca de la historia, que hizo sucumbir a la humanidad, haciéndola entrar en rebelión contra Dios, en pecado, fue Satanás, introduciéndose en el cuerpo de esa serpiente, de ese reptil, y a partir de allí, después ya vemos la sentencia divina hablando contra esa serpiente, pero no refiriéndose solo a la serpiente, sino a Satanás, a quien tuvo posesión de ese cuerpo. que habría una enemistad entre esa serpiente y su simiente, o sea, los que seguirían las cosas de Satanás, y entre la mujer y la simiente suya, que terminaría siendo la humanidad en general, pero especialmente a alguien que saldría de esa simiente, que llegaría a ser el Mesías, Jesús. Aquí ya nos está denotando que el primer enemigo de la humanidad, y que sigue estando detrás de grandes cosas que aún veremos después de todo esto, y de esa primera visión que tuvo ese Señor para entender ciertos mecanismos del universo, etcétera, etcétera, y que culturas antiguas ya comprendían, según vimos, está reflejado en la serpiente, en el reptil. ¿Por qué os digo esto? Porque la lucha entre el bien y el mal existió desde prácticamente el origen de la humanidad aquí en la Tierra, pero ya estaba antes en el cielo. ¿Satanás era un reptil? ¿Lúcifer era un reptil? ¿Tenía cabeza de serpiente o algo parecido a eso? No. Pero en cambio, al tomar posesión del cuerpo de la serpiente, la simbología de Satanás pasa a ser la serpiente. Por eso todas las culturas ancestrales adoraban a serpientes, pero adoraban también a dragones. En el versículo 14, que aquí no aparece, es cuando le dice a la serpiente Dios, que la maldice, y que a partir de entonces se arrastraría. ¿Por qué? Porque antes volaba la serpiente. ¿Y por qué entonces ahora entenderemos cómo las culturas como China adoran al dragón? Porque es lo mismo que la serpiente antigua que antes volaba. Y es la adoración a Satanás. Y todas las culturas, como las de Latinoamérica, de los indios y demás, adoraban a una serpiente emplumada. Es todo, la cultura mundial, desde hace 6.000 años, de la simiente de la serpiente. los que han seguido a Satanás, que no han querido ser pueblo de Dios, y que siempre han participado de cosas satánicas, y de conceptos muy, muy ciertos, ocultos para el resto de la población que ellos conocían. De allí, tantas sociedades secretas, con conceptos antiguos, que verdaderamente no todos están equivocados, y que a nosotros nos desbordan por conocimientos. Pero que evidentemente, esos conocimientos no siempre han sido dados por Dios. No es que Dios prive de conocimientos a su pueblo, ya se los va dando. Pero Satanás los ha querido filtrar rápidamente a la gente, desde tiempos inmemoriales, y aún ahora, para llevar a cabo sus propósitos, y desviar de las cosas que Dios sabe, ha hecho y conoce, justo en el punto culminante, para que las personas que encuentran cosas sorprendentes, y que pueden ser muy ciertas, se desvíen justo en el punto justo, para apartarse de Dios, e ir al lado oscuro. Ahora que ya vemos quién está detrás de esos famosos reptilianos, que dicen que vienen en platillos voladores a nuestra tierra, y que han sido dioses también sumerios, etcétera, etcétera, quien estaba en verdad a tener la representación de Satanás. Y cómo no, sus ángeles caídos que participan de lo mismo. Por tanto, miremos como una vez más, ya en sus orígenes, Satanás empezó a desvirtuar las cosas de Dios, pero quedó en conceptos y en simbologías, lo que Satanás quería introducir al pueblo. Y la serpiente sigue estando como símbolo de adoración en todos estos lugares, o el dragón. Vamos a ver, precisamente, en este lado oscuro, una interpretación que se da del sueño, de la visión nocturna de la escalera de Jacob. ¿Sabéis? Cuando Jacob lo presentamos y aquí va a Betel y empieza a ver esa escalera que llega hasta el cielo con su base puesta en el suelo y que los ángeles de Dios suben y descienden por esa escalera. Y él dice, casa de Dios, puerta del cielo. ¿Sabéis? Helen White, no lo vais a ver ahora, quizás en la próxima etapa de estas conferencias, habla también del simbolismo de esa escalera. Una cosa es la literalidad y otra es la simbología o la enseñanza que también se desprende. Nosotros, por el espíritu de profecía, sabemos que esa escalera es como subir los peldaños de la forma de crecimiento de carácter cristiano. Vas subiendo peldaños hasta Dios. Pero esos peldaños que tienes que ir subiendo es a través de Cristo, porque Cristo coge la simbología de esa escalera, sin la cual el cielo y la tierra estarían totalmente imposibles de estar comunicados. Cristo es ese puente, es esa escalera. Y el carácter cristiano va mejorando a medida que vas subiendo por esa escalera que representa a Cristo que nos lleva hasta Dios. Se va perfeccionando. Pues mirad cómo curiosamente una vez más Satanás siempre trabaja en cosas prácticamente iguales para desviar las cosas como siempre en su punto culminante. La masonería habla de la escalera de Jacob. Y aquí tenéis una representación en la cual ya veis una escalera puesta sobre el famoso piso, un tipo tablero ajedrez, ya sabéis la contraposición entre el bien y el mal, blanco y el negro, el equilibrio y esa escalera que está en el suelo apoyada ya veis sobre un libro con algo más aquí debajo de este señor que está sentado aquí tiene diferentes peldaños aquí vemos esta señora mitad de escalera con una llave y va subiendo hasta arriba que hay este otro personaje y arriba de todo ya veis que conceptos tan celestiales pues vamos a ver qué nos dicen en la masonería sobre estos conceptos bueno hay más símbolos por aquí ahora no entraremos en ellos la escalera de Jacob es el emblema de las virtudes y de las cualidades espirituales del alma tiene siete escalones que corresponden a los siete planetas ¿habéis visto vosotros que en algún momento la Biblia o Helen White hablen de siete escalones? no pero ellos ya cogen el número siete lo ponen aquí que es la perfección indicando el progreso o elevación progresiva del hombre en sucesivos estados de conciencia ya veis siempre hablando de estados de conciencia para ir subiendo desde lo material a lo divino los estados o condiciones de la conciencia así como los pensamientos se elevan hacia el cielo como aspiraciones y se manifiestan en nosotros como inspiraciones estos son los ángeles y arcángeles de Dios anda que explicaciones mensajeros o expresiones de lo divino que suben y bajan por la escalera que son realmente según la expresión de Jacob casa de Dios y puerta del cielo mirad como están mezclando conceptos la misma torre de Babel surgió con un propósito análogo como lo indica su nombre que también significa puerta de Dios ¿os dais cuenta de lo que os mostré en la anterior conferencia? Satanás plagiándolo de Dios Babel era algo más que una simple torre para huir de un posible diluvio porque ellos buscaban también eso los siete peldaños o puertas de la escalera se consideran respectivamente formados de plomo cobre hierro estaño amalgamas plata y oro correspondiendo a los siete planetas que dominan sobre estos metales y a las virtudes de la prudencia templanza fortaleza justicia fe esperanza y caridad Jacob salió de Berseba y fue a Harán llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí porque ya se había puesto el sol tomó una de las piedras del lugar se la puso por cabezal y acostose en aquel lugar y tuvo un sueño soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos y aquí que los ángeles subían y bajaban por ella y vio que Jehová estaba sobre ella y que le dijo yo soy Yahvé el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac despertó Jacob de su sueño y dijo así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía y asustado dijo qué temible es este lugar esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo mira te están utilizando los textos bíblicos que nosotros también estuvimos utilizando levantose Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal la erigió como estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel aunque el nombre primitivo de la ciudad era luz ya ves de la biblia de Jerusalén citan esto Génesis 28 del 10 al 19 consideremos dentro del simbolismo esotérico de la escalera de Jacob que los ángeles representan propiamente los estados superiores del ser la escala debe considerarse como apoyada en tierra por su parte inferior lo cual significa que para nosotros nuestro mundo mismo es el soporte a partir del cual debe efectuarse el ascenso bueno dicen cosas que sí y cosas que ya son un poco distintas recordemos la última parte del sueño de Jacob despertó Jacob de su sueño y dijo así pues está llave en este lugar y yo no lo sabía y asustado dijo qué temible es este lugar esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo levantóse Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabeza la eligió como estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel aunque el nombre penitentivo de la ciudad era luz la palabra griega omphalos significa ombligo pero designa también de una manera general todo lo que es centro el símbolo del omphalos podía ser emplazado en un lugar que era simplemente el centro de una región determinada centro espiritual por otro lado más bien que centro geográfico aunque los dos hayan podido coincidir en ciertos casos pero si ello es así es porque tal punto era verdaderamente para el pueblo que habitaba la región considerada la imagen visible del centro del mundo estad atentos porque lo que estáis viendo es una interpretación cabalística y en estos casos no siempre va equivocada y a veces a veces dicen cosas que nosotros ni pensamos y que son ciertas pero se mezcla siempre con algo que no es correcto pero lo que está diciendo aquí es cierto eso es así la representación material del omphalos será generalmente una piedra sagrada lo que a menudo se llama betilo y esta última palabra no parece ser otra cosa que la hebrea betel casa de Dios y tuvo un sueño soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya encima tocaba los cielos y aquí que los ángeles subían y bajaban por ella y vio que Jehová estaba sobre ella y que le dijo yo soy Yahvé el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac la idea de la escala debemos entenderla en tanto se efectúa un perpetuo movimiento ascendente y descendente permitir que tal movimiento se realice es en efecto el destino esencial de la escala la escala sugiere algunas observaciones sus dos travesaños verticales corresponden a la dualidad del árbol de la ciencia o en la cábala hebrea a las dos columnas de la de la derecha y la de la izquierda del árbol sefirótico ¿os dais cuenta como ahora van más allá ellos? ya empiezan a coger la simbología y la aplican de un modo cabalístico con el árbol sefirótico etcétera, etcétera aquí entramos en cosas satánicas de modo súper sutil árbol de la ciencia ya sabéis quien transmitió el conocimiento para ellos quien era el portador de luz Lucifer no Dios ya sabemos que Lucifer significaba portador de luz pero para ellos sigue siendo el portador de luz no Dios Lucifer dejó ya de poderse llamar Lucifer ahora es Satanás adversario diablo serpiente antigua se ve que la escala ofrece así un simbolismo muy completo es podría decirse como un puente vertical que se eleva a través de todos los mundos y permite recorrer toda su jerarquía pasando de peldaño en peldaño y a la vez los peldaños son los mundos mismos es decir los diferentes niveles o grados de la existencia universal realicemos un breve resumen con los principales elementos simbólicos que pueden develarse en torno a la escalera de Jacob la escalera de Jacob es el emblema de las virtudes y de las cualidades espirituales y de las cualidades espirituales del alma ¿está equivocado esto? no, en cierto modo es así los estados de la conciencia en el ser humano se elevan hacia el cielo como aspiraciones y se manifiestan en nosotros como inspiraciones estos son los ángeles y arcángeles de Dios que bajan por la escalera ya veis que entran en conceptos ya un poco extraños la figura de la escalera de Jacob se cierne como un elemento central en el mundo terrenal y espiritual es decir un onfalos un ombligo la escalera ofrece un simbolismo que se identifica con un puente vertical que se eleva a través de todos los mundos hacia la divinidad el sentido del ascenso y de cada paso dado a través de la escalera de Jacob tiene relación con los estados superiores de evolución y además a diferentes grados de iniciación ¿os dais cuenta? aquí ya entra el detalle de los grados de iniciación ¿en qué consiste la masonería? hay grados ¿no? distintos tipos de niveles que tú desde que empiezas desde que te inicias vas ascendiendo están aplicando los conceptos ocultos de la masonería ¿a qué? a la escalera de Jacob ¿veis? que fácil es desvirtuar con unos argumentos que parecen ciertos porque casi todo es cierto estas ciencias no podían ser sino ciencias tradicionales entendidas en su sentido más profundo y más propiamente esotérico impresionante pues ya veis ellos cómo tratan el tema pero ya veis que hablan también de pasar por otros mundos hasta llegar a lo máximo de pasar por otros mundos Gracias por ver el video